Tu compra inteligente es con Viena 12, dividí tu pago y multiplicá lo que soñás, cocina, aire libre, tecnología, 12 cuotas con todas las tarjetas Visa y Mastercard en todos los productos. Viena, Viena ahí, cerca tuyo. Tercer y último bloque de Nuestro Living, como todos los martes, al término de momentos, venimos nosotros con el programa de Moda y Tendencia del Canal de la Región. Como lo veníamos anticipando, festejos patronales de la localidad de San Jorge. Compartimos diferentes artistas que pasaron por el escenario. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo que dices perdón. ¡Vamos a ver más! Mienteme otra vez, al igual que ayer, y ni en tus sueños te perdonaré. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. La luna sabe a buscar, el duende en el remolino, el sol en el medonal, enciende la luz del vino. Acaso por ser mujer, en brújula se ganta, y vuelvo por un querer, que mienta y que me desata, y tarde estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón. La luna sabe a buscar, el duende en el remolino, el sol en el medonal, enciende la luz del vino, el sol en el medonal, enciende la luz del vino. A veces salgo a cantar, con el reto que me queda, y me vuelve a coñar, el poncho de la alameda, acaso por ser mujer, en brújula se ganta, y vuelvo por un querer, que me ata y que me desata, y tarde estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón. La luna sabe a buscar, el duende en el remolino, el sol 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 en el remolino. La luna sabe a buscar, el sol en el remolino, el sol en el remolino, el sol en el remolino. La luna sabe a buscar, el sol en el remolino, el sol en el remolino, el sol en el remolino. La luna sabe a buscar, el sol en el remolino, el sol en el remolino. La luna sabe a buscar, el sol en el remolino, el sol en el remolino, el sol en el remolino, el sol en el remolino. Hoy te vi, y no me quedé triste amor, tan tantas veces que coñé con este encuentro, tan tantas veces que esperé en este momento, tal vez tú también quieres hablarme, tal vez tú también quieres me salver, pero el orgullo entre eso y yo, con un camino por otro lado, tan tan separada, que el amor no da nada, y deseo por favor, una vez más. Música Recibimos el año 2023 abriendo nuevos caminos, comenzamos a recorrer dos nuevas líneas provinciales de transporte interurbano, Servicios diarios uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y el Trébol, toda la ruta 11 desde Santa Fe. Mayor cobertura, más días y horarios de servicio, coches de última generación. Como hace más de 60 años, Galvén se continúa creciendo, para recorrer junto a vos nuevos destinos. Música Allí estábamos desde los festejos patronales de la localidad de San Jorge, agradecimiento al canal de la localidad por enviarnos las imágenes. Ya para ir finalizando con el programa, cuatro últimos signos del Zodíaco. Sagitario jamás debe dar un sí apresurado. Durante esta jornada se le presentarán decisiones que no las podrá tomar en un solo día y tendrá que ser cuidadoso. Capricornio, si no obtuvo los resultados esperados en ese proyecto, será el momento de poner en acción las diferentes alternativas para lograr dicho propósito. Acuario debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada tendrá que empezar a amarse a sí mismo sin esperar nada a cambio de los demás. Y Pisces, procure medir sus reacciones emocionales. Debería evitar las discusiones con la gente que lo rodea. Caso contrario, terminará y lamentará las consecuencias. Y así vamos llegando al final de nuestro living. Agradecemos a la compañía de todos ustedes. Nos reencontramos el próximo martes. Estamos en vivo, como siempre, al término de momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.